Hola chavales, estamos aquí en un nuevo video Hoy vamos a hacer aquí unas partidas de Money Wars Estamos aquí con... Bueno, con... pues con... Parator Si... Si quieres decir algo al público Hola ¿Cuánto enseñas el que pude? ¿Pero no trata? ¿Avisarse? Si ¿En serio? ¿Estás hablando con el público? No sabía que era el youtuber sincero, ¿no? ¿No lo sabías? No Por cierto chicos, suscribíos Sí, sí, que es totalmente gratis Vale 500.000 euros Bueno, le doy todo el mundo a suscribiros, ya me entendéis Lo que acabo de decir Lo que piden todos los youtubers Todos los youtubers piden suscriptores, pues... ¿Por qué no yo también? Es totalmente gratis ¿Por qué no yo también? Todo el mundo suscribiros es totalmente gratis Y encima no... Y encima me ha ayudado... ¡Libertad! Y encima me ha ayudado... ¡Libertad! 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 mi canal de youtube parece un meme ¿por? porque hace 3 años que no subo videos soy asi bueno, buen think es que he estado teniendo cole y cuesta mucho has tenido trimestras no? ufff me ha enfatado muy bien come nero bien voy a ir a buscar no suspens ningun ah, muy bien perfecto soy masada perfecto perfecto una mala flipo como esta intenta vale destrozar mi precioso cama venga, ehm es que os he pensado he acabado con con mis enemigos ¿acaso alguien ha ido al centro? creo que no creo que soy el primero en ir al centro por favor, por favor, por favor bien hay suficiente para la mejora si alguien me mata ahora mismo me daría una rabia vale, vale vale, vale ya entiendo que ahora vas a ir expresando por mi vale, vale tengo mucho dolor me da oro me da oro ufff el pez mítico ya no se puede conseguir por lo que veo efe efe en el chat dos grandes efe efe y algunas que me habrá una mala persona es que os lo vi os lo vi os lo vi he estado ralísimo casi como headshot ah voy a rushar unos cuantos pavos a un quinoa fem tim gato mmmm ya veremos espera que necesito de la mejora venga, a ver cincuanta, vale, perfecto estupe es que tiene un grato de lupo aquí hay un pavo aquí hay un pavo muy pesado vale no estoy justo no estoy a traer no, no 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 ahhh 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 vale ya estás entrando yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí no yo mato a todo el mundo a quien veo what ponía cero ahhh ahhh eso es verdad se pueden completar misiones aquí me había olvidado ahora ahora que lo pienso la junk rift ahhh el lanzabasuras si le das a una cama con el lanzabasuras la destruirá automáticamente pero ¿a dónde vas? ¡Si! ¿ immerse Hacker. Sí, 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 sí. Ama, porque es que no es normal que estigui derrere de la paret y me doni. ¿Esto es normal? No sé. Vale, voy a tomar. ¿Qué isla eres la tuya? ¡Uff! Me estaba viniendo un pavo Aquí Master Chief me estaba viniendo Perfecto, se ha muerto aquello Perfecto, 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 chill 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 No, 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 no ¿sabes que eres simple? no, he muerto claro, el labor de la vida ha explotado automáticamente ¿what? creo que lo voy a hacer vale, ya un catedricito ¿como has pagado el tercero millora, señor? con oro ¿cuáles necesitan? no lo sé, creo que lo han cambiado 15 vale vale es que yo aún pasé aquí le voy a meter John Rift al amarillo para probar cuánto daño le hace a la cama que es Master Chief de Halo oh, veo que estás rusheando, te veo veo al gato y aquí es un montón de aquí o sea, tú eres el... tú eres el naranjo sí vale, estoy con el nuevo Tom Rift, ¿eh? ¿sabes? 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 he matado a mi he matado a mi o sea, lo destruyó automáticamente la John Rift está muy cheta ¿sabes? 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 las camas de un toque Sergi no estaba pensando demà pel mati jugues tú sí, seguramente me voy a conectar si no estic conectada no t'estranyes perquè comencem la lliga i demà tinc partit ok ok saps? però per la tarda sí que jugaré, saps? ok, que polero vale, ok vull anar per... me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta ¿sabes? ¿qué ha fet una... mmm... pedazo paret aquí corint toda la hora? jo no ajam 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 sergi jo estoy en mi isla y ahora estoy yendo a rushear a rushear pero, ¿dónde está la hora? ¿dónde es guardada? ¿dónde es fica? no, ahora está al centro del tot en... vale, yo creo que las tres zonas esa, en esa hay una esa es una isla, esa es otra como dice una mica esa es otra ¿tú eres? ¿tú qué equipo eres? oh, vale, vale a ver, si se lo fa a rushe tananana vale, vale es que... tregua, pero tregua tregua esto no... que no conste... que no... que esto no va a pasar siempre si blend de tregua una vez de... pasa, vale ¿cuál isla es la tuya? la que estás... ahora te lo enseño ¿qué equipo eres, más bien dicho? al culo del mellit no, no, pero ¿qué equipo? A, B, C, D, E, B, C, G... es C C, ah, vale pues este eres tú al que se hace de esta pared sí, al que se hace de una... una pared sí, pero yo... bueno, el tambor es muy alto este equipo no tiene cambio acabas de mejorar, ¿verdad? sí, yo ya tengo que estar al maneras vale aquí el truc es ficar-te a campejar y... y cubrir el pecho vale ya he vuelto me he tenido que quedar el pecho un momento ¿eh? no sé, mira lo he tenido me he tenido... uff, casi me caigo vale 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 o sea, solo quedamos tú y yo Bueno, primero ayúdame a romper esta cama Que hay una cama que no es de nadie La voy a destruir Un momento, primero destruimos la otra cama No te lo voy a decir No te lo voy a decir No me lo esperaba No, no me lo esperaba Ya lo se De Youtube Youtube Vale Bueno estas son las manos Y tu como siempre con tu campo de fuerza Me equivoco Hola No me conoces Parece que no me conozcas Parece que no me conozcas Lo digo en serio Voy a comprar el normal y ya está Pero mira si así Está listo para el final Porque esto lo es El final Bye No 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 Mi chat de voz Mi micro Mejor mucho No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cuál es el libro? Bueno Por lo que se ve no hemos podido grabar Lo de tu voz porque los servidores Multiplayer Siempre han de fallar en los mejores momentos Bueno Adiós